Matutino, qué bueno que nos acompaña, que inicia su jornada de miércoles, mitad de semana, bien informado y también de las condiciones meteorológicas que nos esperan para las próximas horas. Anoche tuvimos lluvia en algunos puntos, incluso se estuvo reportando fuerte y hoy todavía el potencial de lluvia se mantiene activo y con fuerza debido a este sistema de baja precipitaciones, incluso de manera torrencial, sobre todo en los altos de Jalisco. Estamos a 19 grados, un ambiente fresco, si apenas vas a salir de casa, lleves un suéter, un paraguas, maneje con precaución, existen algunos encharcamientos debido a los remanentes de la lluvia de anoche y para esta tarde el potencial de precipitaciones. Jueves, viernes y sábado preparándonos para un fin de semana donde se espera que el panorama sea un poco más veraniego, corto plazo, hay que recordar que estamos en temporal de lluvia y se prevé que dura hasta noviembre, así que todavía no hay que guardar el paraguas. En el resto de nuestra entidad, Aguascalientes, León, en Lagos de Moreno, en Tepa, en Ciudad, 4 de la tarde es menos probable que llueva, así que aproveche si tiene algo que hacer. En Puerto Vallarta, la zona costera, hay que prestar atención y es que este sistema justo se trata. Hasta aquí llegamos con este primer reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo muy buenos días, cuídese mucho, salga preparado de casa y quédese con nosotros, que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.